Para otros países, darle una patada a la piedra, como si sale petróleo. Dar una patada a la piedra, sale un artista en Cuba. La música es un arma más para defender, llevar la paz. Es una manera también de seguir haciendo revolución. Yo no trabajo, yo disfruto lo que hago. El arte puede convertirse en un sistema de lucha. ¿Quién puede decir que no es bueno que la salud sea gratis, que la enseñanza sea gratis? La gente quiere un cambio económico, pero quiere conservar las conquistas sociales. El presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. We can make this journey as friends, and as neighbors, and as family, together. Si se puede. Muchas gracias. ¿Cómo estar tranquilo a lo que se supone que va a empezar a suceder? Y nadie sabe lo que va a suceder, si sale trompa. Solamente el arte, solamente la formación educacional, la instrucción, puede impedir la sumisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!